Michín Michín va para las que sea Cuando Michín se levanta Y está rayando la aurora Si lo mandan por la leche Michín va y no se demora Michín va por todas partes Michín no se desespera Michín va serenamente Michín va por donde quiera Si lo invitan a una fiesta Se reúne con su parte También Michín baila mucho Michín va sin afeitarse Si lo invitan a una fiesta Se reúne con su parce También Michín baila mucho Michín va sin afeitarse Tan chiquito y tan barbao Y también soy bailarín Vea como me muevo ¡Ahí! ¡Claro! ¡Opa! Voy a seguirles contando De una manera sencilla Y es que cuando se levanta Ya Michín ni se cepilla Y se va por el revuelto Y después por las galletas Michín va por la panela Michín va por las arepas Y lo mandan a la tienda Porque aquí ha llegado gente Michín va a cabesivado Michín va serenamente Michín va a pagar servicio Michín va a sacar libreta Michín va a dejarme solo Mi chín se va a parar el metal Mi chín va a pagar servicio Mi chín va a sacar libreta Mi chín va a dejarme solo Mi chín se va a parar el metal Ay no mi chín, vaya bañese Y afeítese también, esa silla no se usa ¡Ahí voy! ¡Claro! ¡Sabrosito! Si lo invitan a una fiesta Se reúne con su parce También mi chín baila mucho Mi chín va sin afeitarse Mi chín va a pagar servicio Mi chín va a sacar libreta Mi chín va a dejarme solo Mi chín se va a parar el metal